¿Usted sabe qué es El Camello? El Camello sí, es un festival muy áspero que hacen aquí en la Universidad Pedagógica en el que se comparten muchas propuestas artísticas. Recomendado, caigan. Invitados todos y todas a la exposición plástica del Festival El Camello, el del 16 al 20 de abril en la Universidad Pedagógica Nacional. Y el martes 17, miércoles 18, se realizará la muestra escénica y audiovisual. Jueves 19 y viernes 20, Hip Hop y Gran Cierre Musical. No se pierdan el Festival de Artes, ¡El Camello!